Tenemos un sistema de ecuaciones con tres incógnitas y tres ecuaciones. El ejercicio nos pide resolver este sistema de ecuaciones utilizando el método de Gauss-Jordan, con el objetivo de hallar nuestras incógnitas x, y y z. Para facilitar nuestros cálculos aritméticos, lo que vamos a hacer es trabajar con los coeficientes de cada incógnita de todas las ecuaciones. Trabajamos primero con la primera ecuación. El coeficiente de x es 3, el coeficiente de y es 5, el coeficiente de z es 5, igualado a 6. Hacemos lo mismo para la ecuación 2 y 3. El signo igual lo vamos a representar con una línea segmentada. Esta matriz de coeficientes que hemos obtenido se llama matriz ampliada o matriz aumentada. Cuando aplicamos el método de Gauss, siempre es conveniente que este primer elemento sea igual a 1, porque es razón. La razón es que es más fácil los cálculos y podemos trabajar de forma ordenada. Pero si notamos los elementos de la primera fila, no son múltiplos entre sí. Por lo tanto, al convertir este elemento en 1, vamos a provocar fracciones. No es que sea más complicado trabajar con fracciones, solo que es un poco más moroso. De igual forma, la segunda fila, los números, sus elementos no son múltiplos entre sí. Por lo tanto, igual vamos a provocar fracciones. Pero si analizamos la tercera fila, podemos notar que todos los elementos son múltiplos de 2. Por lo tanto, yo puedo multiplicar por 1 medio a toda la fila 3 y vamos a obtener el 1 que estamos buscando. Pero si notamos, el 1 va a estar en la tercera fila. Pero, les recuerdo que los sistemas de ecuaciones, las ecuaciones, son independientes una de las otras. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros modificamos el orden de las ecuaciones, no se va a modificar el resultado. El resultado de X va a seguir siendo el mismo, de Y va a seguir siendo el mismo y de Z, de igual forma, va a seguir siendo el mismo. Por lo tanto, vamos a multiplicar a la fila 3 por 1 medio y vamos a reorganizar las filas, convirtiendo la fila 3 en nuestra fila 1. Esto va a ser igual a 1 medio por 2, 1, 1 medio por menos 4 es menos 2, 1 medio por menos 6 es menos 3, 1 medio por 6 es 3. La fila 2 lo vamos a mantener tal cual y la fila 3 lo vamos a reorganizar en la fila 3, la fila 1 a la fila 3. Les recuerdo que, al reorganizar las filas, no se va a modificar el resultado. Como dijimos, el método de Gauss-Jordan consiste en convertir todo lo que está debajo de la diagonal principal en 0 y todo lo que está arriba de la diagonal principal también tenemos que convertir en 0. Y luego tenemos que convertir la diagonal principal en valor de 1 positivo. Nosotros lo primero que vamos a hacer es convertir todo lo que está debajo de la diagonal principal en 0, comenzando con la primera columna y vamos a pasar a la segunda columna para convertir en 0. Como paso 2 vamos a convertir la diagonal principal en valor de 1 positivo y por último vamos a convertir todo lo que está arriba de la diagonal principal en 0, trabajando primero con la columna 3 y luego pasando a la columna 2. Comenzamos con las operaciones. La fila 1 se convierte en nuestra fila pivot para convertir este elemento 2 en 0, este elemento 3 en 0. Por lo tanto vamos a trabajar primero con la fila 2 y tenemos que buscar un número que multiplique al 1 y sumado al 2 me de 0. Sería por menos 2. Si multiplico menos 2 por 1 me da menos 2 más 2, 0. Pero este menos 2 tiene que multiplicar a toda la fila 1, por lo tanto menos 2 por toda la fila 1. Luego vamos a convertir este 3 en 0 y de igual manera tenemos que buscar un número que multiplique a la fila 1 y sumado a la fila 1 y sumado a la fila 3, este elemento me de 0. Sería menos 3. Menos 3 por 1 es menos 3, más 3, 0. Y obviamente este menos 3 tiene que multiplicar a todos los elementos de la fila 1. La fila 1 al ser nuestra fila pivot no se va a modificar, pasamos a copiar tal cual. Trabajamos con la fila 2. Fila 2, fila 2 menos 2 veces la fila 1. Menos 2 por 1 es menos 2, más 2, 0. Menos 2 por menos 2 es 4, menos 1 es 3, menos 2 por menos 3 es 6, más 7 es 13. Menos 2 por menos 3, menos 2 por menos 3, menos 2 por menos 3, menos 3, menos 3 por menos 2 es 6, más 5 es 11. Menos 3 por menos 3 es 9, más 5 es 14. Menos 3 por 3 es menos 9, más 6 es menos 3. Hacemos la línea de escalonado para guiarnos y podemos notar que debajo de la diagonal principal, la primera columna ya hemos convertido en 0, pasamos a la segunda columna. Por lo tanto, la fila 1 deja de ser nuestra fila pivot y la fila 2 se convierte en nuestra fila pivot para convertir este elemento en 0. Trabajamos con esta fila 3 y tenemos que buscar un número que multiplica el 3 y sumado el 11 me de 0. Podemos notar que este elemento no es 1, por lo tanto se complica un poco para obtener este valor 0. Pero cuando tenemos dos números que no son divisibles entre sí, lo que hay que hacer es invertirlo. Este 11 lo traemos al numerador y este 3 lo traemos al denominador. Y obviamente tiene que ser con signo opuesto a este valor. Y 11 tercios vamos a multiplicarlo a toda la fila 2. Esto va a ser igual a que la fila 1 y la fila 2 no se van a modificar, por lo tanto lo pasamos a copiar tal cual. Trabajamos con la fila 3. A la fila 3 lo vamos a restar 11 tercios de la fila 2. Menos 11 tercios por 0 es 0, más 0, 0. Menos 11 tercios por 3 es menos 11, más 11 es 0. Menos 11 tercios por 13, 13 por menos 11 tercios. Esto va a ser igual a que a menos 13 por 11 es 143, dividido entre 3, más 14. 3 por 14 sería 3 por 4 es 12, 3 por 1 es 3, más 1 es 4. Esto va a ser 143 negativo y esto es más sobre 3. Esto me da menos 143, más 42 es menos 101 tercios. Por lo tanto este valor es menos 101 tercios. Ahora multiplicamos menos 11 tercios por 10. Esto sería menos 10 multiplicado por menos 11 tercios. Esto va a ser igual a que menos por menos es más. 10 por 11 me va a dar 110 tercios menos 3. 3 por menos 3 es menos 9. Esto sería 110. Esto va a ser igual a que 110 menos 9 es 101 tercios. 101 tercios. Hacemos la línea de escalonado para guiarnos y podemos notar que todo lo que está debajo de la diagonal principal ya hemos convertido en 0. Como les dije, el paso 2 consistía en convertir la diagonal principal en 1 positivo. Por lo tanto, para convertir este 3 en 1, voy a tener que multiplicar a toda la fila 2 por 1 tercio. Para convertir este 101 tercios negativo en 1, voy a tener que multiplicar por menos 3 sobre 101. 1, 101 con 101 se simplifica, 3 con 3 se simplifica, menos con menos es más y me queda 1. A este valor de aquí no hace falta hacerlo nada porque ya es 1. La fila 1 no se va a modificar, lo pasamos a copiar tal cual. 1 tercio por 0 es 0, 1 tercio por 3 es 1, 1 tercio por 13 es 13 tercios y 1 tercio por menos 10 es menos 10 tercios. Trabajamos con la fila 3, menos 3 sobre 101 por 0 es 0, por 0 es 0, menos 3 sobre 101 multiplicado por menos 101 entre 3 es 1, y menos 3 sobre 101 por 101 sobre 3 es menos 1. El 3 con el 3 se simplifica, el 101 con el 101 se simplifica y me queda menos 1. Está correcto. Hacemos la línea de escalonado para guiarnos y como paso 2 ya hemos obtenido toda la diagonal principal, todos los elementos que sean 1 positivo. Como tercer paso solamente nos falta convertir estos elementos en 0, todo lo que está arriba de la diagonal principal. Por lo tanto la fila 3 se va a convertir en nuestra fila pivot para convertir este elemento en 0 y este elemento en 0. Tenemos que trabajar con la fila 2 y buscar un número que multiplique al 1 y sumado 13 tercios me dé 0. Como este valor es 1, tengo que multiplicarlo por el mismo valor pero negativo. 13 tercios a toda la fila 3. Y para convertir este menos 3 en 0, trabajo con la fila 1 y les desto, bueno este signo es menos, por lo tanto esto tiene que ser más 3, 3 por 1 es 3, menos 3 es 0. Pero este 3 tiene que multiplicar a toda la fila 3 y sumar a la fila 1. Esto va a ser igual a que, la fila 3 al ser nuestra fila pivot no se va a modificar, entonces lo copiamos tal cual. Menos 13 tercios por 1 es menos 13 tercios, más 13 tercios es 0. menos 13 tercios por menos 1 es 13 tercios positivo menos 10 tercios esto me da igual a que esto es 3 13 menos 10 es 3 esto se simplifica y me queda 1 trabajamos con la fila 1 y lo sumamos 3 veces la fila 3 3 por 0 es 0 más 1 es 1 3 por 0 es 0 menos 2 es menos 2 3 por 1 es 3 menos 3 es 0 3 por menos 1 es menos 3 más 3 es 0 hacemos la línea de escalonado para guiarnos y podemos notar que la tercera columna ya hemos convertido los elementos en 0 y nos falta convertir este elemento en 0 por lo tanto la fila 2 se va a convertir en nuestra fila pivot y tenemos que trabajar con la fila 1 buscar un número que multiplique el 1 y sumado el menos 2 me de 0 sería por más 2 y ese 2 tiene que multiplicar a toda la fila 2 trabajamos con la fila 1 la fila 3 y la fila 2 no se van a modificar por lo tanto lo pasamos a copiar tal cual trabajamos con la fila 1 a la fila 1 hay que sumarle dos veces la fila 2 por lo tanto sería 2 por 0 es 0 más 1 es 1 2 por 1 es 2 menos 2 es 0 2 por 0 es 0 más 0 es 0 2 por 1 es 2 más 0 es 2 hacemos la línea de escalonado y podemos notar que ya hemos terminado con las operaciones todo lo que está debajo de la diagonal principal lo hemos convertido en 0 y todo lo que está arriba de la diagonal principal también lo hemos convertido en 0 y toda la diagonal principal hemos convertido en valor de 1 por lo tanto hasta aquí ya serían todos los cálculos recordemos que la primera columna es x la segunda columna es y y la tercera columna es z por lo tanto x es igual a 2 y es igual a 1 y z es igual a menos 1 esto sería nuestro conjunto solución ya estaríamos obteniendo lo que nos pide el ejercicio hallar el valor de x y y z solo nos faltaría concluir el resultado concluimos el resultado diciendo por lo tanto el sistema de ecuaciones el sistema de ecuaciones tiene solución única o también se lo dice que es consistente determinado bueno esto es toda la resolución del ejercicio espero que este vídeo te sea de utilidad si te gustó el vídeo ya sabes qué hacer gracias por visitar el canal hasta luego